¿Qué estás mirando? ¡Nada en particular! Yo solo te veo a ti. Dime por qué estás llorando así. Cuanto más pido que salga el sol, más transparente se vuelve mi cuerpo. Estoy segura de que si muero así, entonces el verano volverá a ser como siempre. Por favor, cuida a Nagi. ¡No puedo! ¡No pasará! ¡No irás a ningún lado! ¡Viviremos los tres juntos! Oda, acá. Hina, hagamos una promesa. Estaremos juntos. Trabajaré mucho y ganaré lo suficiente. Si quieres, no volverás a trabajar y tu cuerpo regresará a la normalidad. De esa manera. Anoche tuve un sueño. Todavía vivía en la isla. Quería salir de ese lugar. Corría desesperadamente, siguiendo la luz. Creí llegar, pero en realidad llegué a un camino sin salida. En ese momento decidí que quería entrar a la luz. Y al llegar a ella, te encontré a ti. Anoche tuve un sueño. El día que te conocí... Parecías un gatito perdido. Pero le diste un significado a mi existencia. Por eso decidí seguir siendo chica del sol. Porque me alegraba hacer sonreír a los demás. Me alegra haberte conocido.